Esta es la historia de Pepe que es rico a más no poder Su propio nombre ha olvidado Y bichito rico es Porque aunque es rico, muy rico, siempre quiere un poco más Ya no es Pepe, solo es rico Comentan en el lugar Hoy un día las comadres hablando sobre un tesoro enterrado en el confín más lejano Bichito dice, si es oro debe caer en mis manos Hoy un día las comadres hablando sobre un tesoro enterrado en el confín más lejano Bichito dice, si es oro debe caer en mis manos Y con toda su fortuna arma una nave especial donde podrá viajar solo Más allá de cielo y mar Parte y nadie lo despide pero a él no le interesa, no hay lugar para el cariño Solo hay oro y oro solo hay en su cabeza Parte y nadie lo despide pero a él no le interesa, no hay lugar para el cariño Solo hay oro y oro solo hay en su cabeza Solo hay oro y oro solo hay en su cabeza Caprichen, eduquen chas chas No chas chas, aprended en chiquim chiquim Amores que están felices, mariposis viendo yo Tus ojos tos caramelexen, compota corazón Cuchi, cuchi, mú, 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 mú Amores que están felices, mariposis viendo yo Tus ojos tos caramelexen, compota corazón Cuchi, cuchi, mú, mú, mú Amores que están felices, mariposis, 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 marip ¿Qué planeta es este? No entenderemos ni un pítem. Nombre, nombre del planeta. Otro bichos, otro bichos, otro bichos, soy el bichito rico, vengo en son de paz, solo quiero todo su oro, joyas, piedras preciosas y algún otro objeto de balón, tropos blancos, son esquimokis. Ay, 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 no me entienden. Ay, ay, ay. 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 ¿Serán saludos? ¿Quién? Ay, ay, ay. ¡Ahora sí que van a ver! ¡Ah! ¡Te haces que el malo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Bichito amigo! ¿A mi Gaby? ¡Amiguevich! ¡Amigovich! Y ahora que somos tan amigos, me muestran el tesoro. Acá, Tesoresky de yo. ¡Sí! ¡Ella es un tesoro! Pero yo digo de otra clase. ¡Sí! ¡Ah! ¡Oris! ¡Sí! ¡Rubinos! ¡Sí! ¡Esmeraldascas! ¡Sí! ¡Plátan! ¡Sí! ¡Diamantolios! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡No! ¡No hay más! ¡¿Eh? ¡Regalamos todis! ¡¿Qué?! ¡¿Regalaron?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son locos! ¡Sí! ¡No! ¡Llegué tarde! ¡Sí! ¡No hay más tesoro! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llorasqui! ¡Mantequitis! ¡No llorasqui! ¡Qué papelón! ¡Yo traer verdadero tesoro! ¡Y usted viendo! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora va a ver! ¡Seguro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tesoro! ¡Ese es el tesoro! ¡Una florcita de morondanga! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hola Floris! ¡Aquí Amelia! ¡A Maravilla! ¡Amelilla! ¡¿Qué revio?! ¡Tesoro! ¡Diga nombre suyo a tesoro! ¡Y tesoro musica para usted! Dele. ¿Yo? Sí, usted. ¿Yo? ¿Yo? ¡Usted, usted! ¡Hola, tesoro! ¡Soy el bichito rico! ¡Para mí no hace música! ¡Rariski, Rariski! ¿Usted dició bien nombre? ¡Claro! ¿Bichita rica? ¡No! ¡Lo tenía olvidado! ¡Me llamo Pepe! ¡Pepe! 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 ¡Pepe me llamo! ¡Hola, tesoro! ¡Aquí Pepe! ¡Eso me encantaba mi papá! ¡Qué contento me pone eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora, qué diga usted, bichito Pepe? ¿Eh? ¿Qué digo? ¡Es un tesoro! ¡Es un verdadero tesoro! ¡Una preciosidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Segura, Pepe! ¡Cierto, bichito! ¡Oki, doki! ¡Me la llevaría para la televisión! ¡Qué negocio! ¿Cómo dice? ¿Qué cosa, Pepe? ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué bonito tesoro! ¡Nada! ¡Nada! Gracias por ver el video.